Las maderas nativas Nosotros tenemos una gama pero amplísima de variedades que además fueron usadas a través de la historia y de la introducción de la ganadería por eso siempre digo que vivimos gracias al bosque nativo porque con la introducción de la ganadería fue más que además la explosión demográfica de nuestro ganado se debió justamente al bosque nativo con los árboles fijadores en nitrógeno que mejoraron las pasturas enormemente en toda la franja del bosque parque y entonces eso lo tenemos que mantener eso lo tenemos que trabajar mucho más con las pasturas naturales y con el bosque natural para que mejoren las pasturas los árboles fijadores en nitrógeno eso habría que pelearlo para seguirlo manteniendo y luego después tenemos la madera de alta calidad madera preciosa como se le llama en el mercado caso del anchico, el lapacho y el ibirapitá que son maderas que merecen cultivarse por su calidad y además por su comportamiento incluso en nuestro país lamentablemente tenemos muy poca cultura silvícola y siempre tuvimos una cultura extractiva y no de implantación de especies nativas que son las pasturas enormes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.